Hola a todos, bienvenidos a la última clase del curso de métodos, métodos 2, métodos matemáticos 2. Lo importante, bueno, se acaba la clase hoy, vamos a terminar con la batería de ecuaciones diferenciales parciales, sin embargo, como les estaba comentando antes de que empezáramos la grabación, el tema de ecuaciones diferenciales parciales, ya sea primer orden, segundo orden, y todo lo que viene detrás es un tema bastante amplio, de hecho, en un curso o varios cursos de un semestre entero, en ese sentido, que estamos simplemente dando una pincelada sobre uno de los métodos que sirve para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales, pero en general, este tipo de ecuaciones aparecen, como ya habíamos visto, en muchas áreas de la física, cada una de ellas va a tener una interpretación porque nos va a servir a entender cómo funciona o cómo es el mecanismo detrás de procesos físicos que comúnmente asociamos simplemente con alguna ecuación de movimiento, pero de este punto cuando hablamos de la ecuación diferenciales parciales. En ese sentido, dentro de la parte de ecuaciones diferenciales parciales, en principio existe un tema a explorar, que no lo vamos a cubrir acá, como ya dije, que son las funciones especiales, o sea, cuando uno resuelve la ecuación de Laplace o la ecuación de Hempstor, que es la que vamos a ver hoy, en distintos sistemas de coordenados aparecen funciones que se conocen como funciones espaciales, o sea, especiales, y que son parte de un set de funciones que cumplen la propiedad de ser una base del espacio de funciones, y por lo tanto podemos describir cualquier solución en términos de esas funciones. En el caso de las coordenadas cartesianas vimos que aparecen las funciones trigonométricas, cero y cosero, lo vimos en la parte de serie de Fourier y de transformada de Fourier, que son una forma de poder descomponer una función en términos de estos elementos, pero si nos fuéramos a coordenadas cilíndricas aparecerían lo que son las funciones de veces, por lo menos en la parte radial, en la parte vertical serían funciones trigonométricas, si nos vamos a la parte de coordenadas esféricas aparecen las funciones de veces esféricas, los esféricos armónicos, etcétera, etcétera, y que son súper importantes para poder describir cómo se comporta, por ejemplo, un átomo de hidrógeno en mecánica cuántica, o otro tipo de sistemas como en teoría electromagnética. Entonces en ese contexto toda la parte de funciones especiales no la vamos a cubrir hoy, porque como ya les dije, es un curso aparte, pero es importante que lo tengan en cuenta en los próximos cursos cuando empiecen a aparecer este tipo de funciones. Muy bien, comenzamos entonces con la clase, después de este pequeño introducción bastante larga. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver, vamos a seguir resolviendo ecuaciones diferenciales parciales, pero en el contexto de otra, una de las funciones o de las ecuaciones diferenciales parciales de la parte espacial, que es la que aparece más veces en los distintos tipos de ecuación diferencial, que es lo que se conoce como la ecuación de Helmsholtz. Nosotros en la clase anterior vimos cómo resolver un poco lo que es la ecuación de Laplace, o sea, cuando el Laplaceano o el NABLA cuadrado, por la función que queremos resolver, que encontrar es igual a cero, si en el caso de la función de Helmsholtz es básicamente el Laplaceano más una constante al cuadrado por la función, actuando sobre la función incógnita, y eso nos va a dar, va a tener que ser igual a la función de Fuente, la función que genera la solución. Eso es lo que habíamos visto en la clase anterior. O sea, en parte, pero solamente cuando el K en este caso es igual a cero. Habíamos visto lo que era el método de la separación de variables, y cómo la separación de variables, en especial en coordenadas cartesianas, nos resultaba bastante sencillo o simple, dentro de la complejidad que es resolver una ecuación diferencial parcial, claramente, resultaba uno de los métodos bastante sencillos de entender de cómo proceder con la solución. O sea, uno partía de una ecuación diferencial parcial que tiene coordenadas que están acopladas dentro de la función, y uno separa la ecuación diferencial parcial en un set de ecuaciones diferenciales ordinarias unidas por algún tipo de restricción, que era, en ese caso, en el caso del Laplaceano, una constante. En el caso de la ecuación de Helmholtz, nosotros ya tenemos una constante afuera, o sea, que está multiplicando la función incógnita, y en este sentido, esta va a ser la ecuación en la cual nos vamos a centrar para resolver hoy. En este caso, K cuadrado puede ser mayor que cero o menor que cero, eso va a tener implicaciones con el tipo de solución que va a tener, pero la vamos a ir viendo con detalle. Muy bien, ¿Qué es lo importante de la ecuación de Helmholtz? Que va a ser lo que aprendamos hoy sobre la solución de esta ecuación, nos va a servir para poder resolver lo que es la ecuación de ondas, o la ecuación diferencial parcial del tipo hiperbólico, donde tiene la segunda derivada en función del tiempo, menos el Laplaceano, cuando sobre la función, o también la ecuación de difusión, donde en vez de tener la derivada, la segunda derivada en función del tiempo, simplemente tiene la primera derivada parcial en función del tiempo. Pero la estructura que viene después, que es el Laplaceano, en ambas ecuaciones aparece. Entonces, en ese sentido, nosotros no vamos a centrar más que nada en la parte del Laplaceano, en el contexto de la ecuación de Helmholtz, y después nos vamos a dar cuenta que resolver la ecuación de ondas y la ecuación de difusión, usando el método de separación de variables, va a ser bastante directo. Una vez entendiendo cómo funciona la ecuación de Helmholtz, las otras ecuaciones van a poder ser un poco más accesibles para poder ser resueltas. Muy bien, entonces, a este punto nos vamos a centrar en la ecuación de Helmholtz. Bien, entonces, repasando un poco lo que vimos la vez pasada, el método de separación de variables, si se acuerdan, es asumir, poner la suposición que la ecuación, la solución de nuestra ecuación diferencial, o en este caso, la solución de la ecuación de Helmholtz, homogénea, vamos a poner aquí x igual a cero. Recuerden que cuando es igual a cero, o sea, cuando no existe el término de fuente, la ecuación se llama homogénea. Homogénea. Y en el caso que tuviéramos una fuente, resolver la ecuación homogénea también es bastante útil. Imagínense que tenemos la ecuación que se llama particular de Helmholtz, que significa que tiene un término de fuente. En vez de phi le vamos a poner chi igual a s de x. Si se dan cuenta, si yo encuentro las soluciones de la ecuación homogénea, que es chi más phi, o en vez de phi le vamos a poner una, no sé, tan... para que no nos repitamos el nombre. Vamos a poner la función xi, que es chi más phi. Si se dan cuenta, si aplicase molópez, la ecuación de Helmholtz en frente, el operador de Helmholtz, sobre la chi, nos va a dar que, por un lado, vamos a tener la solución particular, y por otro lado, cuando tuve el operador de Helmholtz sobre esta parte, como es la solución de la parte homogénea, que nos va a dar un cero. O sea, a pesar de que la ecuación de diferencial podría ser con término de fuente, siempre vamos a necesitar conocer las soluciones de la parte homogénea, ya que nos va a permitir encontrar la solución más general. Recuerden eso del curso de ecuaciones diferenciales parciales, que la solución de una ecuación diferencial siempre va a ser la solución particular más la solución homogénea. De esa manera encontramos la solución más general para resolver los sistemas. Pero hablando del método de separación de variables, como habíamos visto anteriormente, nosotros sí tenemos nuestra ecuación diferencial, que depende de la posición igual a cero, la homogénea. En el método de separación de variables, método de separación de variables, nosotros tenemos que la función phi, que depende de x, y, z, etcétera, 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 independiente del número de dimensiones que tengamos, va a ser básicamente una combinación de funciones donde cada una de estas funciones va a depender de solo una variable, z, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que si tuviéramos que resolver la ecuación de Helms, bueno, en seis dimensiones, que por lo general no ocurre, al máximo resolvemos en tres espaciales, en sistemas físicos por lo general, y eso significa que nuestra solución, o nuestro intento, nuestra hipótesis para poder resolver la ecuación diferencial se basa en una multiplicación de tres funciones. ¿Eso qué quiere decir del punto de vista de lo que estamos viendo hoy? Que si tenemos en tres dimensiones, nuestro operado de Hemmholtz es básicamente, o sea, el laplaceano es básicamente la derivada parcial en x, más la derivada parcial en y, más la derivada parcial en zeta. Bueno, y el término k no le va a agregar mucho más que simplemente un k cuadrado. k cuadrado. Más k cuadrado. Entonces, si esto lo hacemos actuar sobre la función fi, que es la multiplicación de x, y, zeta, igual a cero, que está acá, en la función fi, nos damos cuenta que la única derivada que actúa sobre la parte en x es la primera, las otras dos resbalan sobre el x, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que va a significar que este término que está acá, el primer término que está ahí, va a ser y por zeta, por x dos primas, más el segundo término solo actúa sobre la parte en y, entonces vamos a tener x, z, y dos primas. Lo mismo con el último término. Aquí vamos a tener x, y, zeta, dos primas, más este término que es un número actúen sobre las tres, que básicamente nos va a quedar x, y, zeta, igual a cero. Si esto dividimos por x, y, zeta, nos vamos a dar cuenta que nos quedamos con ecuaciones diferenciales de este tipo. x dos primas partido por x, y dos primas partido por y, más zeta dos primas partido por z, más, ahí me faltó el k cuadrado, más k cuadrado, igual a cero. Y esto era una de las cosas que vimos en la clase anterior, en dos dimensiones, para la ecuación de Laplace, donde este término final no existía. Esto más eso era igual a cero, en la ecuación de Laplace de la clase anterior. En este caso tenemos el término k cuadrado. ¿Qué va a implicar eso? Primero que nada, que, como bien sabemos, si cada sección de esa suma solo depende de una variable, esa sección, para que la función, o sea, para que la ecuación tenga sentido, tiene que ser una constante. O sea, lo que estamos viendo acá es que, este término que está acá, la segunda derivada de x partido por x, va a valer una constante, nosotros le vamos a llevar menos l cuadrado, donde l cuadrado puede ser positivo o negativo, lo mismo va a pasar con y, y lo mismo va a pasar con zeta. En un caso le vamos a llevar m, y al otro le vamos a llevar n, o menos m cuadrado, menos n cuadrado, y eso tiene que ser igual, o sea, más k cuadrado es igual a cero. Entonces, aquí básicamente tenemos que la suma de cuatro números reales, tienen que ser igual a cero, y por lo tanto, para que el método de separación de variables tenga sentido, necesitamos que se cumpla esta condición. L cuadrado más m cuadrado más n cuadrado, se iguala a k cuadrado. Y eso, cuando ya lo habíamos visto la vez pasada, significa que, como cada una de las funciones, cada una de las sistemas de ecuaciones, o sea, esta primera ecuación diferencial ordinaria, esta segunda ecuación diferencial ordinaria, esta otra ecuación diferencial ordinaria, nos va a dar su propia solución, que va a estar etiquetada por el valor de l, m o n, eso va a significar que la solución más general va a ser una combinación lineal, donde vamos a tener distintos coeficientes, etiquetados por l, m, n, que es donde el l va a estar relacionado con el x, con la función en la coordenada x, el m con la función en la coordenada y, el n con la función en la coordenada z. Todo ustedes lo pueden ver con más detalle, con más calmo. Pero el punto que estamos viendo acá, es que la solución general, o sea, la solución de nuestra ecuación diferencial, donde todas las variables están acopladas, o sea, esta que está acá, resulta ser siempre una combinación lineal de las soluciones de cada una de las variables por separado. Nosotros aquí lo estamos viendo en cartesianas, simplemente por simplicidad, pero estos mismos números, l, m, n, les deben sonar de alguna parte, por ejemplo, cuando ven en mecánica cuántica lo que es el átomo de hidrógeno o el momento angular, el número l, m, n están asociados con, ya sea, el momento angular total, la proyección al eje z y los otros submodos asociados, pero en ese caso, están resolviendo el laplaciano, o la cohesión de Helmholtz, en coordenadas esféricas. Ya, esto, como les digo, esto, si ya lo han visto en mecánica cuántica, les va a llamar la atención, si no lo han visto en mecánica cuántica, acuérdense que en mecánica cuántica, el momento angular de un sistema cuántico viene etiquetado por estos números asociados con las soluciones de la ecuación de Helmholtz. Lo importante es que, como ya les decía, la ecuación, la solución más general, va a ser una combinación lineal de la combinación de las soluciones por separado en cada coordenada. Y eso es el método de separación de variables, resumido, y que para el caso de la ecuación de Helmholtz, es súper directa. Bien, ¿qué va a implicar eso? Como ya vimos, lo vimos para el caso de tres dimensiones, si vamos a un sistema un poco más sencillo, una dimensión solamente, no tenemos la parte en X, ni la parte en Y ni la parte en Z. Básicamente nos estamos quedando con una ecuación de Helmholtz, en este caso, si nos vamos al caso de unidimensional, unidimensional, nuestra ecuación de Helmholtz, ya vimos cómo es, va a ser uno partido por X por la segunda derivada, parcial en X, más K cuadrado es igual a cero. Y nosotros habíamos dicho que este término que está acá, era menos L cuadrado, entonces esto implica, ya directo, que tenemos que, menos L cuadrado, más K cuadrado, es igual a cero, y por lo tanto, L cuadrado tiene que ser igual a K cuadrado. Directo. Directo. No hay nada, no existe ni el M ni el N, entonces ya sabemos que, L cuadrado, o lo que estábamos igualando el X, va a ser directamente el K, y por lo tanto, ya tenemos una solución, una relación un poquito más directa, no dependemos del valor ni de M ni de N, o básicamente M y N son cero, para el punto de vista de nuestro sistema. ¿Eso qué va a implicar? Primero que nada, ¿cómo? Tenemos una ecuación diferencial, perdón, una ecuación diferencial, que tiene el valor, que tenemos acá, la ecuación diferencial que está ahí, o sea, básicamente, 1 partido por X, de X cuadrado, X, igual a, L cuadrado, aquí nosotros ya sabemos que, las soluciones de nuestro sistema, van a depender, o van a ser de la forma, E, a la, raíz de L, perdón, L, aquí la otra vez le habíamos puesto lambda, que van a ser del sistema, L, por X, más menos, o, de la forma, E, a la, más menos, Y por L, X, dependiendo que, el, el, valor de L cuadrado, mayor que cero, si L cuadrado, mayor que cero, o si L cuadrado, menor que cero, ya, en ese sentido, cuando se quemó la raíz, nos va a tirar, más menos, y B, S, L, que son funciones trigonométricas, recuerden, y estas que están acá, que, simplemente son exponenciales, o, si las regrupan de una forma, especial, les dan las funciones hiperbólicas, entonces, básicamente, la ecuación de Helmson, en una dimensión, ya, sin hacer tanto, deducción, como la clase anterior, nos vamos a dar cuenta, que, su solución, va a ser, unos coeficientes, multiplicados, por estos elementos, etiquetados, por, el valor de K, de hecho, si es que K es continuo, la solución, es de hecho, un integral sobre de K, y esto ya es una función, que depende de K, y esto es X, que depende de K, y de X, de hecho, eso, se transforma en una transformada de Fourier, para que lo vean con calma, pero, en el caso de que, el K, no etiqueta con un número entero, es simplemente una sumatoria, pero, aquí, nos vamos a decantar, por el caso que es discreto, no hay integral, ni nada, punto como les decía, la solución general, en una dimensión, va a ser una combinación lineal, de las soluciones, para cada uno de, los casos, con un K, específico, ya, como les decía, si K cuadrado, es mayor que cero, o menor que cero, nuestras soluciones, o nuestra base de soluciones, van a ser las funciones trigonométricas, seno de Kx, o coseno de Kx, debido a que, nos van a salir, como soluciones, funciones, exponenciales complejas, y en el caso de, el opuesto, donde el K cuadrado, es menor que cero, nos van a dar funciones, que son, aquí me falta un signo de no, funciones que son, exponenciales simplemente, o, sus combinaciones, que son las funciones, hiperbordes, entonces, de que depende, que tengamos, K cuadrado, mayor que cero, o K cuadrado, menor que cero, va a depender, en gran parte, o casi, exclusivamente, de cuáles sean, las condiciones de borde, que son las que nos van a fijar, las estructuras, que son compatibles, o sea, cuáles de esas funciones, X sub K, son compatibles, con las condiciones de borde, que tiene nuestro sistema, o sea, por ejemplo, si decimos que, la función, en cero y en L, como vimos en la clase anterior, en cero y L, valían cero, entonces, eso ya nos fija, que los K cuadrados, tienen que ser, un signo, específico, y por lo tanto, terminados con funciones, trigonométricas, en un caso, o funciones exponenciales, en el otro, si estamos resolviendo, la ecuación de Held, en el espacio, o sea, digamos que, en cero, vale cero, pero, dejamos que nuestra función, pueda irse hasta infinito, lo más probable, que nos quedemos con soluciones, que son del tipo, seno hiperbólico, y coseno hiperbólico, donde, eso va a implicar un signo, para el K cuadrado, entonces, como les decía, aunque la solución, es una combinación, la solución de nuestra ecuación, es una combinación lineal, de la solución, en la ecuación de Helmholtz, quien nos va a restringir, aún más, cuáles son las, cuáles son las combinaciones, son, las condiciones de contorno, ya que eso nos va a filtrar, sobre el continuo, de valores de K, y de K cuadrado, con signo, cuáles de esos casos, los que sobreviven, porque satisfacen, las condiciones de contorno, o las condiciones de borde, que tenga la ecuación diferencial, que esas van a estar, determinadas, por el sistema físico, que estamos, tratando de expresar, muy bien, eso va a significar, dos cosas, esa solución, que acabamos de ver, y como les comentaba, la ecuación de Helmholtz, es base, para entender, la ecuación de onda, y la ecuación de difusión, vamos a utilizar, lo que acabamos de ver, de la ecuación de Helmholtz, que ya, es el resumen, de la clase anterior, en el caso, de la ecuación de onda, que quiere decir, que nuestra ecuación diferencial, tiene esta pinta, son, la segunda derivada, en función, de la segunda derivada parcial, en función del tiempo, por un factor, que por lo general, es uno partido por c cuadrado, donde c, es la velocidad, de la onda, en el medio, que estamos estudiando, si estamos estudiando esto, en el vacío, c cuadrado, o sea, si estamos estudiando esto, en el vacío, y en un contexto, físico, c cuadrado, correspondería, a la velocidad de la luz, si estamos, viendo esto, por ejemplo, en una cuerda de guitarra, c cuadrado, va a ser relacionado, en parte, con la densidad, de la cuerda, y también, la tensión, que tenga la cuerda, etcétera, 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 va a depender, sobre qué contexto, estamos utilizando, pero c cuadrado, a pesar de que no es la velocidad, de la luz, en este contexto, es la velocidad, de propagación, que tiene la onda, y eso nos va a indicar, una información, bastante importante, entonces, la ecuación de onda, que queremos resolver, y de la cual, vamos a sacar partido, de la ecuación de Helmholt, es, uno partido por c cuadrado, por la segunda derivada, parcial en el tiempo, menos, la segunda derivada, en espacio, en X, actuando sobre la función, igual a cero, donde, por simplicidad, o para que más se parezca, una cuerda, una guitarra, por ejemplo, es, las condiciones de borde, son las de Dirichlet, donde tenemos que, la función en cero, o sea, cuando X es igual a cero, la función siempre va a estar, va a valer cero, y también, que la función evaluada en L, donde L es el largo de la cuerda, va a valer cero también, eso quiere decir, que tenemos, los bordes de la cuerda, fijados, a un punto, donde, tienen altura cero, en este caso, ustedes pueden interpretar, que la solución, este, el fi, es básicamente, la altura, con respecto al punto de equilibrio, de la función, entonces, nosotros vamos a ver, como, ese punto que está ahí, evoluciona en el tiempo, ya que, cuando el tiempo corra, este punto, más o menos, se pueden imaginar, lo que va a pasar con la cuerda, este punto, va a empezar a vibrar, mientras que, si nos movemos a la izquierda, vamos a poder ver, como los otros puntos, que son vecinos, a esa función, a ese punto, van a evolucionar, en el tiempo también, que es lo importante, o sea, de donde, esta ecuación diferencial, sale, no es simplemente, que se la estoy poniendo acá, aunque aquí se la estoy poniendo, pero, lo más probable, que en el curso, de mecánica analítica, hayan visto el caso, de, que se conocen, como sistemas continuos, cuando, trabajan con, un set, por ejemplo, en el caso más simplificado, un set de resorte, un set de, de elementos, unidos por una cuartita, por una cuerda de masa, despreciable, de laranjiano ese, ustedes van a sacar, la ecuación de movimiento, para cada una de las masitas, vamos a hacer un dibujo mejor, para que sea más, más sencillo de visualizar, cuando tienen un sistema, físico, que tienen, distintas masas, voy a poner así simplemente, donde estas masas, están unidas por, puertas de masa despreciable, etc, etc, la masa X0, la posición X0, X1, 2, 3, etc, 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 cuando calculan el laranjiano, que es la energía cinética, menos la energía potencial, debido a la energía potencial habitacional, y también incluyen, las relaciones, debido a las tensiones, de las cuerdas, van a obtener, ecuaciones de movimiento, vía las ecuaciones de Ouelles-Lagrange, y esa ecuación de movimiento, o lo mismo, si lo hacen con las ecuaciones de Newton, simplemente, esa ecuación de movimiento, cuando se van al caso, que tienen muchas masitas, que es el límite del continuo, van a terminar, con la ecuación, de la vibración de una cuerda, y esa ecuación de vibración de una cuerda, va a corresponder, con esta ecuación que está acá, o sea, básicamente, esa ecuación diferencial, el límite del continuo, de un sistema, de masas puntuales, que están unidas por una cuerda, o se las quieren poner en horizontal, unidas a través de resortes, de resortes ideales, entonces, en ese sentido, lo que estamos viendo, no es una ecuación diferencial, que alguien se le inventó, sino que es una ecuación diferencial, que tiene una motivación física, bien, independiente de la ecuación diferencial, propiamente tal, y de donde vino, las condiciones de borde, como les dije, es que, en cero y en l, la altura, o la perturbación, o sea, el valor de phi, en esas dos posiciones, va a ser cero, y nosotros, por simplificación, o por generalidad, que diga, para darle algún sentido, un poco más físico, les vamos a dar una condición inicial, no que la cuerda, se encuentra quieta, sino que la cuerda, en el tiempo igual a cero, tenía un cierto perfil, una cierta perturbación, por ejemplo, esta perturbación que está acá, que tiene esa pinta, si quieren, le hubieran puesto una pinta, de ese estilo, da lo mismo, es una función genérica, f de x, y además, vamos a considerar, que, la derivada, de la función, en función del tiempo, va a ser igual a cero, eso quiere decir, que, en la condición inicial, la cuerda, se encuentra, como la derivada, en función del tiempo, es igual a cero, recuerden, la derivada, en función del tiempo, nos dice, en cierta manera, la velocidad del sistema, lo que nos está indicando, esa derivada, en función del tiempo, es que la cuerda, tiene un cierto perfil, en el tiempo igual a cero, pero, se encontraba en reposo, prácticamente, perturbamos la cuerda, para que tenga ese perfil, mientras está en reposo, y en el tiempo, t igual a cero, la soltamos, y la vamos a dejar, evolucionar, y eso, la evolución, se va a encargar, la ecuación diferencial parcial, la ecuación de donde, que vamos a resolver, muy bien, de nuevo, como siempre, el método, que hemos estado usando, y el que nos vemos centrado, ya que, por motivos de tiempo, y de programa de curso, no vamos a ver, no se ven los otros métodos, ya que, como les decía, eso es un curso aparte, vamos a utilizar de nuevo, el método de separación de variables, pero ahora, nuestro método de separación de variables, como tenemos dos variables solamente, el tiempo, y la posición, entonces, vamos a suponer, vamos a tener la hipótesis, que la solución, es una combinación, es una multiplicación, de una función, que solo depende del espacio, y una función, que solo depende del tiempo, en ese sentido, de nuevo, actuando, la ecuación de ondas, sobre esta función, nos va a dar una estructura, que se parece, a lo que habíamos visto antes, con la ecuación de Hegel, con la ecuación de la plaza, de la clase anterior, y lo que acabamos de ver, una parte, que solo depende, del tiempo, y de la función del tiempo, y otra parte, que solo depende, de la posición, y de la función, de la posición, todo eso igual a cero, que es lo importante, que al igual que hicimos, con la ecuación de Hegel, este término, lo que vamos a llamar, menos omega cuadrado, y este término, que está acá, sin el menos, va a estar relacionado, con el l cuadrado, o el menos l cuadrado, o en su defecto, con el k cuadrado, de tal manera, que, lo que tenemos por un lado, es, que la parte, que solo depende del espacio, 1 partido por x, por la derivada parcial, de x, en función de x cuadrado, va a ser igual a, menos k cuadrado, ya que, recuerden, lo que acabamos de ver, nosotros tenemos que, 1 partido por t, por la segunda derivada, de t cuadrado, t, menos, 1 partido por x, de x cuadrado, x, es igual a cero, nosotros habíamos visto, que por la ecuación, de Hellfone, Hall, nosotros, habíamos asignado, y habíamos hecho, las soluciones, en términos, de que esto, puede igual a, menos, l cuadrado, que en este caso, va a ser menos, k cuadrado, ya que solamente, estamos en una dimensión, ¿qué va a implicar eso? Primero que nada, primero que nada, que nuestro sistema de ecuaciones, acoplado, ahora son dos, ecuaciones diferenciales, ordinarias, una, que depende del espacio, que es la ecuación, que está acá, que ya sabemos, que pinta tiene, va a tener, pinta de funciones trigonométricas, y, esta parte espacial, es la que tiene que cumplir, las condiciones contornos, que las soluciones, de esa ecuación diferencial, ordinaria, tienen que valer, cero, cuando nos encontramos, en x igual a cero, o en x igual a l, por otro lado, la parte, que depende del tiempo, como tiene que ser, una constante, le va a llevar, menos omega cuadrado, y como, menos omega cuadrado, que esta parte, con esto, tenemos una relación directa, que eso tiene que valer, menos c cuadrado, por k cuadrado, entonces, omega cuadrado, o omega cuadrado, perdón, va a estar relacionado, con, la frecuencia, o la frecuencia angular, que tenga, la onda, k cuadrado, está relacionado, con, el número de ondas, que es básicamente, como, el tipo de, periodicidad, que tiene la, la onda, en el espacio, mientras que, omega, es la periodicidad, que tiene la onda, en el tiempo, entonces, la frecuencia, y, el número de ondas, muy bien, entonces, tenemos dos sistemas, de ecuaciones diferenciales, ordinarias, relacionados, por, el valor, que tenga, k cuadrado, o k, y que eso nos va a relacionar, omega, k, y también, las condiciones de borde, entonces, vamos a resolver el sistema, para resolver, las condiciones de contorno, las condiciones de borde, en el espacio, tenemos que darnos cuenta, bueno, lo tenemos acá, pero, nos tenemos que dar cuenta, que, donde está el, ahí, las condiciones de borde, nos van a obligar, a que, solo las soluciones, que dependen de seno, son las que sobreviven, porque las funciones, que dependen de coseno, no satisfacen, la primera condición de borde, o sea, recuerden que, esto que está acá, nos dice que, de k, de x, ya sea, va a ser, seno de k, por x, o, coseno de k, por x, ya que vienen, de las exponenciales complejas, ya, y nos dice, que, todas estas soluciones, que dependen de k, en cero, tienen que valer cero, y ya eso, nos invalida, el hecho que, las funciones, coseno de k, cuando la evaluamos en cero, valen uno, entonces, todas las soluciones, que son, en términos de coseno, no son válidas, las únicas soluciones, que van a, resolver el sistema, son, soluciones, que dependen de, seno de k, pero, todavía necesitamos que, cuando la evaluamos en cero, vale cero, y la única forma, de que, seno de kx, valga cero, cuando x, igual a l, es que, seno de k, l, es igual a cero, lo único, es que, k l, tenga que ser, 2pi, por n, por lo tanto, tenemos que, tiene que ser, 2pi, n, partido por n, entonces, el hecho de que, la cuerda, tenga, condición de borde, ya sea en cero, y en l, obliga que, del continuo, de números k, que podrían haber sido soluciones, en seno, solo nos quedamos, con un número, bastante, reducido, que son, aquellos números, que son, 2pi, partido por l, por, 1, 2, 3, 4, 5, lo que sea, eso, en el contexto, de una onda, en una cuerda, son los que corresponden, a los modos normales, a los armónicos, que tiene una cuerda, cuando, tocamos una cuerda, tenemos un modo, de la onda estacionaria, que son, el modo que tiene solamente, un, un objeto, que es cuando, n es igual a 1, tenemos el modo, que tenemos, bueno, lo puedo dibujar, también no es necesario, tenemos un modo armónico, que es ese, tenemos un modo, normal, que es ese, el que tiene, tres vueltitas, etcétera, etcétera, y cada uno de estos, está asociado, con uno de los n, n igual 2, n igual 3, etcétera, 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 ya, entonces lo que estamos diciendo, es que por un lado, como ya sabemos, la solución de una ecuación diferencial, va a ser, recuerden que sigue siendo, la ecuación diferencial, en la multiplicación, de dos términos, los términos t, y ahora, los términos, k sub x, sumados sobre cada uno, de los k, entonces digamos, que en principio, tenemos coeficientes, que dependen de n, que son funciones del tiempo, que todavía no resolvimos, esa parte de la ecuación diferencial, pero, multiplicado por, cada uno, de los dos n pi, partido por n, o sea, vale decir que, lo que tenemos, que la solución general, es una combinación lineal, por lo menos, de la parte espacial, donde, en la parte espacial, tenemos lo que son, los modos normales de la cuerda, o los armónicos de la cuerda, que son, n igual 1, n igual 2, n igual 3, hasta infinito, combinaciones de funciones seno y coseno, bueno, en este caso, son funciones cero, simplemente, de dos n pi partido por n. Muy bien, ¿qué cosa otra, o importante? Todavía nos queda saber, qué son las funciones, a n, a n, en función del tiempo, esas son, parte de la ecuación, tienen que resolver, o tienen que satisfacer, la ecuación diferencial, esta que está acá, que responde a la parte temporal, nos queda por resolver eso, y ya acabamos con, con la parte de hoy. Bien, entonces, vamos a atacar ahora, el problema de, las funciones, a sub n de k, a sub n de t, perdón, como ya sabemos que, el omega cuadrado, y el k cuadrado, están relacionados, eso nos está diciendo que, omega, va a ser, más menos, c por k n, donde k n son, 2 pi, 2 n pi, partido por n, esa es la solución, entonces nosotros ya sabemos que, por la forma de la ecuación diferencial, nuestra solución, va a ser una combinación lineal, de funciones sen y coseno, pero en esta vez, que dependen de, omega t, todavía no sabemos, cuál es la estructura, específica del sistema, pero sí, que tiene que ser, o seno, o coseno, de omega t, esa solución que está ahí, resuelve, esta ecuación diferencial, para, la función, temporal, temporal, bien, ahora tenemos que considerar, que, cuando nosotros nos dicen, las condiciones iniciales, o como parte la cuerda, esta cuerda, en este caso, parte en reposo, no venía, vibrando de antes, sino que estaba quieta, y simplemente, la dejamos, evolucionar, desde una cierta, desde una cierta, posición, entonces, eso va a implicar, que, como nos dicen, que, la primera derivada, en función del tiempo, el tiempo igual a cero, es cero, eso implica, si vemos esto que está acá, la única, el único término, que tiene derivadas, igual a cero, en cero, es, la función coseno, es que la derivada, de coseno, nos va a dar seno, y el valor en cero, nos va a dar cero, mientras que, la parte de seno, nos va a dar un coseno, que el valor en cero, nos va a dar uno, entonces, eso implica, que todos los elementos, a sub n, tienen que ser cero, y por lo tanto, las funciones, a sub n, de t, van a ser, coeficientes, constantes, b sub n, por coseno, de omega t, donde omega, está relacionado, bueno, omega n, está relacionado, con c, k, n, y k n, es 2, n pi, partido por n, ya, entonces, en ese sentido, ya tenemos la cuerda, lista, para que, funcione, vamos a estar bien con el tiempo, en el sentido de que, la combinación, como les decía, la solución general, para nuestro sistema, al fin y al cabo, después de todo el proceso, que estamos, que hemos visto, tenemos que, va a ser, una combinación lineal, que es una de las claves, de la adecuación, diferenciales parciales, al ser operadores lineales, p sub n, cada uno, del coeficiente, está fijado, por, la condición inicial, o sea, la forma, de la función f de x, la evolución temporal, que está relacionada, con las funciones t, de t, en este caso, es, coseno, de omega, sub n, de t, por, las funciones, espaciales, que son, seno, de k n, por x, ya, tenemos, los tres términos, y la solución, va a ser, una combinación lineal, de cada uno de esos elementos, etiquetado, por, el valor de n, para n igual, 1, 2, 3, 4, hasta infinito, que nos queda, determinar, la condición, inicial, donde, la cuerda, en el tiempo igual a cero, tenía un cierto perfil, y ese perfil, venía dando, por la función, venía dado, por la función, f de x, en este caso, como f de x, es genérica, pero sabemos, que cuando t igual a cero, este término, que está acá, vale 1, la parte de coseno, vale 1, entonces, tenemos que f de x, va a ser igual, a la una sumatoria, sobre n, de los elementos, de sub n, a determinar, por, seno de kx, y esto, que está acá, ustedes, ya lo hemos visto, a mitad de semestre, y es la serie de Fourier, en este caso, una serie de Fourier, que solo depende, de términos seno, pero es una serie de Fourier, tal como, tal como es, entonces, como encuentran las funciones, los elementos, p de sub n, como lo hemos hecho, varias veces, multiplicando, por una función, seno de km, de x, y ahí nos va a dar, una delta de Dirac, multiplicada, por un factor constante, usualmente, es, l partido por 2, y de esa manera, vamos a tener, que los elementos, p sub n, van a corresponder, a la integral, entre c y l, de f de x, por seno, de km, x, por un factor, l medio, integrado, sobre de x, ya, entonces, en ese sentido, cuando ustedes, agarran una cuerda, y la pulsan, para que se mueva, una cuerda que está en reposo, simplemente le pegan con el dedo, para que empiece a pulsar, esa pulsación, que le están dando, es la condición inicial, y, lo que están fijando, es cada uno, de los elementos, p sub n, después de eso, una vez que los elementos, p sub n, están fijos, como la cuerda, se mueve, viene dado por, coseno de omega n, por t, donde omega n, son las frecuencias, de oscilación, en el tiempo, mientras, como se propaga, la onda, o sea, como se mueve, la onda espacialmente, a medida que ustedes, la revisen, en función de la posición, va a depender, del número de ondas, que está asociado, con los modos normales, de la cuerda, que tienen, o sea, que tienen la cuerda, independiente, de como la estén vibrando, o sea, un acuerdo, ustedes la ponen, con condiciones de borde, o sea, agarra la guitarra, tensa la cuerda, ya con eso, con la tensión, y la densidad, van a fijar, lo que es la velocidad de propagación, y los modos normales, ya quedan fijos, o sea, simplemente, eso, lo que permite, por ejemplo, independiente, como yo toque una cuerda, yo puedo, a través de los modos normales, extraer información, como la densidad, y la tensión, sin necesidad, de escuchar a la cuerda, simplemente me dicen, estos son los modos normales, que tiene mi cuerda, y yo, puedo construir, una cuerda, que cumpla con esas condiciones, de manera relativamente sensible, independiente de eso, cómo va a sonar la cuerda, va a depender, de las vibraciones, en el tiempo, o en este caso, de omega n, como, como están compostos, en especial, los términos pesos, muy bien, entonces, ¿qué pasa, en un caso simplificado? Digamos que, simplemente, para ir terminando, la clase de hoy, digamos que, el único modo, que podemos perturbar, con nuestro oveo, cuando tocamos la cuerda, de la guitarra, es, que dejamos, el elemento, B sub 1, igual a 1, o sea, el primer elemento, es 1, y el resto es 0, simplemente, estamos tocando eso, en el modo normal, n igual 1, o sea, simplemente, cuando tenemos, el modo que es así, el único modo, que vamos a hacer vibrar, con nuestra cuerda, partimos con esa configuración inicial, y simplemente, la dejamos evolucionar, entonces, por un lado, vamos a tener que, la evolución temporal, de nuestra cuerda, va a ser un coseno, de 2pi por t, partido por l, por c, y por otro lado, la parte espacial, ya sabemos que, el modo normal, n igual a 2pi, partido por l, por x, ¿qué va a implicar eso? nosotros tenemos una función, coseno, por una función seno, sabemos utilizar, las relaciones de, de protafédecis, la fórmula de de Moab, que vimos al principio del curso, la parte de variable compleja, y eso nos va a indicar dos cosas, primero que nada, que la multiplicación, de dos funciones seno, o sea, de dos funciones trigonométricas, como coseno y seno, es una combinación lineal, de funciones seno, o coseno, donde, los elementos, los argumentos, de nuestros términos, que están acá, se mezclan, y en este caso en particular, y lo mismo va a pasar para el elemento b2, b3, b4, etcétera, es que, nuestra solución, en realidad, es un medio, de seno, de dos, de dos pi partido por l, por x, más ct, y otra parte, que es seno, de dos pi partido por l, por x, menos ct, si vemos eso, perdón, si vemos esto, x, más ct, y x, menos ct, en un gráfico, posición, versus tiempo, x, más ct, significa que, si nosotros partimos, en la posición x, igual a cero, ct, es una, es una línea recta, con pendiente c, y menos el d, es una línea recta, con pendiente, menos ct, eso significa que, cuando, realmente yo tengo, una onda estacionaria, es básicamente, una combinación, de dos ondas, una, que se propaga, hacia la derecha, que es el término, x, más ct, y otra, que se propaga, hacia la izquierda, que básicamente, son dos ondas, que están, chocando contra los vórticos, se regresan, y terminan formando, lo que es la onda estacionaria, entonces, ese término, que aparece, acá, como ct, para un lado, o menos ct, para el otro, es lo que, también, es súper útil, de entender, lo que ocurre, realmente, con la velocidad de la luz, cuando uno habla de, que, la única forma, de propagar información, o la velocidad máxima, de propagar cien de información, es la velocidad de la luz, para que todo el sistema, sea un sistema, que esté de acuerdo, con la relatividad especial, etc, etc, lo que estamos formando, es que, lo que se conoce, el cono de luz, que es solamente, la parte del universo, que es solamente, con la cual podemos interactuar, donde nosotros, siempre vamos a estar, en el centro del cono de luz, y de esa manera, básicamente, nos estamos dando cuenta, de que, la velocidad de la luz, nos fija, un borde, que es la velocidad, de propagación de la onda, que es la luz, nos fija, el borde, de lo que realmente, podemos ver, lo que es el futuro, de lo que es el pasado, lo mismo, en el contexto, de una cuerda, en una guitarra, vamos a tener, los dos frentes de onda, el frente de onda, que se propaga, hacia la derecha, y el frente de onda, que se propaga, a la izquierda, aquí en este caso, como tenemos las condiciones de bordes, las cuerdas, o sea, los bordes, las dos ondas, terminan reflejándose, y volviendo a cruzarse, en el caso del universo, esas dos cuerdas, la onda que se va a la derecha, y la izquierda, se van, hacia, hacia la izquierda, hacia la derecha, pero hasta infinito, informando de que hubo, en el centro, una perturbación, de este estilo, que se fue propagando, hacia, hacia infinito, lo mismo que pasa, en el caso, de, la luz, cuando, yo enciendo la linterna, en ese punto, tengo un poco de onda, que va a ser un lado, un poco de onda, que va a ser un lado, informando al universo, de que, se ha encendido una luz, por ejemplo, y se ha apagado posteriormente, lo mismo va a pasar, con la cuerda, o sea, todas estas ecuaciones diferenciales, parciales que hemos visto, en algunos contextos, están relacionadas, con física clásica, y en otros contextos, con física, que está en el borde, del conocimiento, como, relativa especial, relativa general, muy bien, para terminar, el último ejercicio, de la, y aquí está la última clase, y con esto terminamos el curso, ustedes, yo creo que ya están al nivel, de poder, tratar de resolver, la ecuación de difusión, en una dimensión, que si se dan cuenta, es simplemente, una derivada función del tiempo, también les va a dar exponenciales, pero van a ser un poco más sencillas, de resolver, no van a haber exponenciales complejas, con las mismas condiciones de borde, para sacar partido, a lo que aprendieron, de la ecuación, de Hemmholtz, y claramente, con una condición inicial, fija, para que vean, cómo evoluciona, en este caso, un sistema con difusión, que significa tener una, en este escenario, sería, por ejemplo, una barra, de metal, o de cualquier cosa, de ladrillo, de madera, que tiene un cierto perfil, de temperatura, y los extremos de la barra, tiene temperatura igual a cero, entonces, cómo ese, perfil de temperatura, evoluciona al tiempo, lo van a poder simular, o, entender, en términos de, la ecuación de difusión, en una dimensión. Muy bien, entonces, la clase de hoy, la dejamos hasta acá, esta es la última clase, así que, recuerden, lo que, bueno, el material, queda disponible siempre, ya sea en la página, en Campus Virtual, o también en la página del curso, o en los videos de YouTube, si tienen dudas, preguntas, me dicen, ahora que termine la grabación, y recuerden que, luego tenemos pruebas de, el jueves y el martes, están las otras pruebas del curso, para ir terminando con esta materia. Muy bien, gracias. Gracias.